Hola, soy Carolina. ¿Sabes qué son los datos personales? Es toda información que nos identifica, como el nombre, imagen, número de teléfono, correo electrónico, domicilio, datos de salud y preferencias en redes sociales. Todo lo mencionado son nuestros datos personales y tenemos derecho a que estén protegidos. Seguro, en varias ocasiones te han pasado situaciones parecidas a estas. Estaba buscando información sobre un diplomado y vi mi foto en la portada de la web de la institución. Es algo bien, ¿no? Pero nadie me preguntó si quería salir ahí ni me pidieron autorización. Estaba terminando un chequeo en una clínica y tenía que hacerme un examen. Cuando un laboratorio me llamó, ¿cómo se enteraron? ¿Acaso la clínica les avisó sin mi consentimiento? Me llamaron de otro banco y sabían mi línea de crédito, mis otras tarjetas. Y lo raro es que yo nunca les he dado mis datos a esa entidad financiera. ¿Cómo sabían tanto? Son situaciones cotidianas que muchos vivimos a diario. Pero, ¿sabes que tenemos derecho a la protección de nuestros datos personales? Así es. Todos, repito, todos tenemos derecho a la protección de nuestros datos personales. Nadie puede usar nuestros datos sin nuestro consentimiento y hacer mal uso de ellos. Además, es nuestra responsabilidad el saber protegernos. Pero, ¿cómo podemos hacerlo? Les dejo a Carlos para que se los cuente. Gracias, Carolina. Para evitar estas situaciones y estar protegidos e informados, existe la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Ellos se encargan de velar por el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales. ¿En qué consiste el derecho a la protección de datos personales? Cuando me piden mis datos personales, deben de informarme para qué los van a usar y con quiénes los van a compartir. Ah, pero leíste bien, ¿no? Porque para usar mis datos personales, deben pedir mi consentimiento. Quien use mis datos debe implementar las medidas de seguridad necesarias para evitar que personas no autorizadas accedan a mi información. Como usuario, tengo derecho a acceder a mi información y a pedir que se rectifique cuando sea inexacta o errada. Si sientes que están vulnerando tus derechos o alguien está haciendo un mal uso de tus datos, haz llegar tu denuncia a nuestro correo. Protege tus datos arroba minjus.got.pe Y por mesa de partes, en Sipión Yona 350, Miraflores. Gracias, Carlos, por la explicación. ¿Se entendió mejor, no? Es importante que todos conozcamos nuestros derechos. De ahora en adelante, hashtag YoCuidoMisDatosPersonales. Gobierno del Perú, el Perú primero.